bueno parece que en argentina se tomaron un poquito más en serio eso de hacer justicia no es que ya esté sentenciado macri que indudablemente es un delincuente sé que esto no le va a gustar a los macristas que entren a este canal hay gente de argentina que entra a este canal pero es la realidad es un tipejo que se dedicó a robar mientras estuvo en la presidencia de ese país y pues allá no hubo consulta allá no salió el actual presidente a decir voy a hacer una consulta para ver si lo empezamos a investigar o lo imputamos por algún delito no haya directamente es imputado por enriquecimiento ilícito resulta que macri no declaró su patrimonio real antes de entrar a la presidencia y eso es delito en argentina bueno el fiscal federal ramiro gonzález necesitaríamos mandar al fiscal cóndor a tomar clases allá imputó el día de hoy a mauricio macri por haber ocultado parte de su patrimonio al llegar a la presidencia de la nación un delito vinculado en el código penal al enriquecimiento ilícito el exmandatario de ese país argentina había sido denunciado recientemente por la oficina anticorrupción que dirige félix cross necesitaríamos mandar para allá a santiago nieto según informaron fuentes judiciales el representante del ministerio público fiscal que tiene delegada la investigación dio impulso a la denuncia de la oficina anticorrupción la uif de allá y dispuso de las primeras medidas de prueba a mediados de junio el organismo a cargo de félix cross denunció a macri por omitir en sus declaraciones juradas su participación accionaria real en una empresa agropecuaria llamada huayquiraro agro gsa dedicada a la actividad agrícola y ganadera principalmente a la siembra de arroz y cría de ganado además la denuncia menciona la sospecha de que el expresidente también lavó dinero a través de operaciones con esa firma y evadió impuestos algo que seguramente peña nieto calderón vicente fox sedillo salinas todos ellos han hecho nada más que allá no hubo consulta las maniobras fueron detectadas al cruzar los datos de un fideicomiso ciego que el expresidente creó cuando llegó a la casa rosada lo que sería allí iba a decir los pinos pero los pinos ya es en méxico un museo palacio nacional con el pretexto de poner su patrimonio bajo custodia de terceros y mantenerlo lejos suyo con los registros obligatorios de todas las sociedades comerciales lo que quedó claro es más allá de que eludió poner allí todo lo que tenía lo habría utilizado para blanquear dinero de origen espurio que es lo que puede tener consecuencias penales según la oa la uif de argentina macri no declaró la compra de acciones preferidas de agro gsa por 5 millones 64 mil 938 pesos argentinos pero las transfirió al fideicomiso para darle apariencia de licitud a ese dinero y generar dividendos este tipo de acciones le permitieron a la vez transferir 54 millones 286 mil 824 pesos entre 2017 y 2020 son pesos argentinos desde una empresa llamada latin bio de la que era accionista junto con su esposa juliana aguada que finalmente le fueron reintegrados al propio macri a partir de todo esto que aparece en la denuncia de la oa la uif de allá el fiscal gonzález consideró pertinente solicitarle a la inspección general de justicia la copia de distintos documentos relativos a la firma de agro g como así también requerirle al organismo que dirige crows que facilite la declaración jurada patrimonial integral de macri correspondiente a los años 2015 y 2016 la denuncia que dio pie a lo que finalmente hizo la oa y que le tocó a la jueza maría servini fue realizada por la inspección general de justicia que al analizar el fideicomiso ciego de macri encontró numerosas irregularidades y directamente decidió su anulación el organismo anticorrupción giró su presentación judicial también a la unidad de información financiera ante la fuerte sospecha de que macri habría lavado dinero y a la afip la ají la afip es la la que había mencionado al principio la agencia a ver no era otra es la administración federal de ingresos públicos es algo así como por lo que entiendo un organismo que recauda impuestos de los pues de los políticos en argentina si es más o menos eso es lo que estoy entendiendo según lo que veo bueno pues esto es lo que pasó en argentina y pues allá como les estoy contando allá no hubo necesidad de pues de crear una consulta patito para ver si se le llevaba a juicio para ver si se le investigaba no a este señor por posible evasión derivada de el simple hecho de no reconocer la participación de sus acciones reales en esta sociedad lo empezaron a investigar y hay hasta riesgo de que se ha investigado y ojalá vaya juicio por lavado de dinero allá no hubo consulta ya lo repetí varias veces pero es que así se hace justicia o cuando menos se trata de hacer justicia pero pues en méxico ya ven que el primero de agosto nos vemos en las urnas saludos youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete y